El planeta, el horizonte, la enormidad de los acantilados. El sonido del viento o la niebla, el rumor del océano. Es aquí donde el océano implacable golpea con firmeza la dura roca y da forma a estas costas salvajes. Una tierra mágica imposible de olvidar, donde el sonido de las gaitas celtas retumban orgullosas en la niebla. La tierra, tierra del más allá, lugar creado para soñar. La tierra, tierra del más allá, lugar creado para soñar. De la ave, de caracol o de salamandra. Todo ser vivo es igual que otro en términos de esta intensa peregrinación por los montes de Acapelada. Si no vienes en carne y hueso, lo hará tu alma. Puedes venir desde Santiago como ruta complementaria a cualquiera de los caminos que allí confluyen. Puedes llegar desde Ferrol y Cedeira, por los acantilados ártabros y las grandes playas del oeste. Puedes llegar desde el Ciero Ortegal y la vertiginosa Costa Norte. Puedes llegar desde Cariño y la Plácida Ría de Ortigueira. E incluso desde el interior. Logares llenos de historia y leyendas. La leyenda dice que San Andrés de Teixido de Nonche merecía más visitas que Santiago, ya que este fue el primer apóstol de Cristo. Fue crucificado en Grecia y en el siglo XII trasladaron el hueso de un dedo de la mano a este santuario. Comenzó entonces la construcción de la humilde iglesia gótica y su retablo barroco. La tradición nos cuenta que los habitantes de los pueblos cercanos acudían a traer el alma de aquellos familiares o conocidos que morían en ese año para ayudarlos a pasar de esta vida a la otra. Con el paso de los años, esta tradición fue extendiéndose por todo el mundo, convirtiéndose en Andrés de Teixido en lugar de peregrinación. Así sucedió que el sumo creador del mundo decidió que por allí pasaríamos todos, unos de vivos y otros después de muertos convertidos en animales. Si vienes a pie, bajas un largo camino con una piedra en la mano, que depositas después en un milladoiro, pero no pises nada que se mueva. Será alguien que no acertó a venir de vivo. Para ahuyentar a los malos espíritus, se empezaron a fabricar figuras de pan a medio cocer, pintadas de vivos colores, amuletos de favores y gracias variadas que todo romero debe adquirir como un seguro de vida. Y si quieres saber si volverás, debes beber agua de los tres caños y tirar al agua miga de pan. Si flota, te será concedido el privilegio de regresar a este lugar en vida. En esta aventura es obligado acercarse a Cedeira y conocer esta tierra de gusto salado y eterno. Aquí puedes unir tu curiosidad por lo mágico, tu gusto por el paisaje espectacular y tu pasión por la estupenda gastronomía atlántica, con sus pescados, sus mariscos y sus carnes exquisitas. Es obligado también visitar la Garita de Herbeira, participar en las Rápadas Vestas, Pagar por los misteriosos caminos de Acapelada, la Punta Candieira, Ortegal, los Cantiles de Loiva y la Estaca de Bares, recibiendo ya el mar Cantábrico. Y uno de los últimos secretos, mientras caminas, puede recoger herba de enamorar. Una suerte segura para conseguir buena compañía toda tu vida. Vende vivo.